Yo lo dije, la Sayona le llegaron maletas marca Gucci de Nueva York, Gucci Gucci, unas maletas Gucci, porque a ella le gusta color moradito claro, casi color rosado, y está preparando, si ya no se fue, está preparando también el abandono de Venezuela, el abandono del país. Ahora, el viejito, ¿por qué yo digo eso? Porque el viejito estaba aquí bajo la falda de la Sayona, un buen caricaturista pudiera serlo, él estaba bajo la falda de la Sayona, un viejo sin personalidad, sin carácter, yo lo dije en la campaña, un títere, un monigote, es así. Hoy Venezuela entera sí lo puede confirmar, es un títere, un monigote, pero que se le despertó la ambición así, llegó a España y cayó en manos del vampiro, y ahora el vampiro le cambió, el vampiro le des más, le clavó, palabra cierta mira, le clavó los colmillos aquí, mira, para chuparle la sangre, al vampiro le llegó la lotería, compadre, se pegó la lotería, y ahora Estados Unidos le va a entregar al viejito, cinco, el oro de Londres. Gracias.